Como un hito de la reforma institucional fue calificado por el general director de Carabineros el egreso desde el grupo de formación de Puerto Montt a los primeros 81 funcionarios con dos años de formación académica. El alto oficial recalcó que los cambios en este proceso académico son de los más importantes dentro de la reforma institucional. Y estamos orgullosos de acompañar a quienes mediante el esfuerzo, el sacrificio y vocación han dado uno de los pasos más trascendentes hacia el carabinero de nuestro centenario. Porque son ustedes los carabineros los más importantes de nuestra reforma. Son ustedes quienes han marcado un cambio de paradigma que va más allá de la institución. Es en realidad un cambio a nivel social del que no podíamos quedar atrás. Y no lo hicimos. Y me llena de orgullo ver que este anhelo de un carabinero mejor formado sea, este día, una realidad. Han sido parte de un proceso del cual todos estamos expectantes y seguiremos con mucha atención. Pero sepan que este general director confía plenamente en sus capacidades. Han marcado un hito y son la respuesta a una necesidad ciudadana. El mandamás de carabineros reiteró el llamado al profesionalismo de los funcionarios policiales que saldrán a la calle, donde el 65% de ellos prestará servicios en la región de Los Lagos. Un carabinero que desarrollará sus funciones de manera más transparente y siempre respetando tanto la dignidad como los derechos de las personas. Cada uno de estos aspectos son sellos del carabinero del centenario. Hoy marca también el comienzo de una carrera demandante en lo operacional. Pero también es el inicio del desarrollo permanente en su formación, donde deberán sortear las exigencias académicas para seguir creciendo y avanzando siempre en sintonía con las necesidades de nuestra sociedad. Recuerden que Carabineros de Chile es una familia. Y que los más antiguos tenemos también la obligación de acompañarlos y guiarlos en sus primeros pasos. Nunca olviden de que si nos va bien en nuestra labor de orden y seguridad, es la institución la que sigue creciendo y fortaleciendo los lazos de confianza con la ciudadanía. Durante esta semana han egresado a nivel nacional 726 nuevos carabineros desde los grupos de formación de Santiago, Estación Central, Temuco y Puerto Montt, quienes serán distribuidos en todo el país. En el caso de Puerto Montt, un tercio de los nuevos funcionarios provienen desde el sur de Chile.